Aquí estamos con Eduardo Chacón, futbolista de Gavilanes. Eduardo, ¿tu sentir de este partido? Pues, una alegría por el recibimiento de la afición. La verdad que no esperaba aún menos. También la presentación del uniforme creo que no merecía mejor noche. Era nuestra fiesta de inauguración, nuestro último partido de pretemporada y siento que el equipo está muy bien preparado para lo que viene. El torneo pasado hicieron buenas cosas, siento que venimos a sumar y a darle para adelante. Ahora, te toca entrar en el segundo tiempo y pues llegando, llegando y cerrando la noche con un muy buen gol, ¿tu sentir? Y platícanos la jugada. Sí, gracias a Dios, pude tener esta recompensa al esfuerzo de los compañeros. La verdad, el canota soy yo claramente, pero el esfuerzo es de todos los compañeros. Hicimos una muy buena semana y la jugada siento que ya no me quedaba de otra. Era el último minuto, patié, claramente no la quise poner ahí, pero gracias a Dios fue un golazo. ¿Tú sentir también de jugar este último partido de pretemporada con la gente que se ha dado cita aquí en el estadio y que tiene esa ilusión de verlos ya de cara a la jornada 1? Sí, claro, como te decía, yo me integro ya iniciada la pretemporada, pero gracias a Dios el grupo me recibió muy bien. Gracias a Dios hoy hago gol y siento que necesitamos ese apoyo de la gente incondicional. Claramente va a haber partidos buenos, partidos malos, pero el apoyo de la gente siento que va a ser fundamental para sacar buenos resultados. Próxima semana, ahora sí ya banderazo a lo que es el torneo, viene Reboceros de la Piedad, un equipo también bastante importante. ¿Cómo vislumbres ese juego? Siento que es una buena prueba para todos nosotros porque claramente no es lo mismo un partido de pretemporada que un partido de torneo y sea cual sea el inicio vamos a salir adelante porque la carrera no se gana con una sola vuelta y así que vamos a seguir dándole a prepararnos para la jornada 1 y ganarla. Correcto, las palabras de Eduardo Chacón, futbolista de Gavilanes que marcó el tercer gol del partido.